El juego, el juego que vamos a hacer, con el que trabajamos para los de hoy, es, si se os da cuenta, si a alguien le ha dedicado la curiosidad de leerlo desde el poste que puse, se llama algo así como, aprendizaje significativo. Y hay alguien que se le haya ocurrido, ¿por qué puede ser? Pues es porque yo quiero que hable. Aparte de que lo juego a Héctor es muy interesante, de aprender los nombres, pues, cargando a alguna regla tan interesante, claro, que aprendizaje significativo no lo podemos. Aprendizaje significativo vale, porque quiero hacer una pequeña demostración en la que vosotros veáis que habéis determinado muchísimas cosas y que no se le voy a aplicar de alguna forma nada. Entonces, algunas sí las aplicáis, porque son sencillas, pero cuando hay el menor nivel de dificultad, cosas que habéis aprendido, no valen para nada. Entonces, es una pena. Y vamos a una cosa muy, muy, muy sencilla. A ver, ¿hay alguien que, bueno, todo el mundo podía levantar el dedo índice de la mano derecha? Por ahora nadie se ha equivocado de derecha a izquierda, ¿está bien? Y ahora el dedo derecho de la mano izquierda y el dedo índice de la mano. Bueno, ¿el dedo índice de la mano derecha y el dedo índice de la mano izquierda? Bien. ¿Vos veis chocaros de la punta de la mano izquierda? ¿Con qué mancó algo? Fantástico. Oye, que hay un otro. ¿Alguien que tenga matrícula? ¿Alguien que tenga matrícula? Porque vamos a hacer unas preguntas ya difíciles, ¿no? Como por ejemplo, ¿podéis tocar con cada mano el lóbulo con el índice? El índice de cada mano, el lóbulo de la oreja de ese lado. ¡Dios mío, qué gente! Vosotros sois de buena nota, ¿eh? Vosotros sois de los de buena nota, ¿eh? Y si se ve cada parte, ¿eh? El punto articular, el tercero índice, el punto articular del codo del brazo, el índice de la mano derecha, el codo de la mano izquierda, del brazo izquierdo. El codo del brazo. Oye, ¿qué hace el brazo? La gente ha estudiado la articulación, ¿eh? Se está ahí, se ha venido. El aprendizaje, por ahora, es significativo. Y ahora, ¿seréis capaces de tocaros con el dedo, se dice, en cada mano, en cada lado, el punto articular de la rodilla? ¿Qué? 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 El punto articular de la cadera? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay algunos artistas, con mucha experiencia, que cuando van a comprarse una bici dicen, yo la quiero de mi altura, mídeme la cadera, y ponen por aquí. Entonces, van colgando, que no les duele todo, porque no es una bici de una estructura. Hay que comprarse una bici desde aquí. O desde la parte interior, que hay esa bici. Igual es. Esta es la bici. Lo siento, pero cuando hay que asociarlo, va planteando a cosas que les digan la bici de la bici. Una bici. Gracias.